La perfecta estrella roja es Faultless, Faultless Fabric Finish. Es perfecto como le devuelve a su ropa wash and wear esa apariencia de ropa nueva, fresca y limpia. Y aún hay más. Hagamos una prueba. Estas otras marcas le dan una forma de anillo que hace que su ropa quede lustrosa y rayada y sea más difícil de planchar. Pero Faultless rocía un círculo lleno y uniforme que hace que la planchada sea más rápida y fácil. La rociada perfecta de Faultless Fabric Finish hace la diferencia.